Pues les dedico un mensaje, estamos hoy aquí 29 de octubre de 2024, es un día histórico porque el Senado de la República, las autoridades del Instituto Nacional Electoral, la señora Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, todos, todo el aparato estatal han decidido violar la suspensión de amparo, tengo una suspensión dictada por una jueza federal que le ordenó a todas las autoridades paralizar este procedimiento de elección, lo cual desobedecieron, eso es un delito federal. Hoy día las presiones al interior del Poder Judicial de la Federación son fuertísimas. El partido morena nos quiere arrodillados para darnos la única posibilidad de seguir en la institución, quieren afección total, quieren la entrega absoluta de nuestra integridad y de nuestros principios. No lo van a lograr. Habemos juezas y jueces que jamás nos van a ver arrodillados. Si vienen por nuestra cabeza, la van a tener de pie, me van a encontrar de pie, con la frente en alto y luchando con ustedes hombro a hombro y con el orgullo bien puesto de que toda mi vida, hasta el último minuto, luché por defender los derechos de todas y todos. Aquí dejo mi declinación avisándoles que están violentando mi suspensión. Y aún así les dejo el último mensaje a los ministros y ministras de la Suprema Corte. En sus manos está parar esta locura. En sus manos está sostener la democracia de México. Todos estamos con la vista puesta en ustedes. Señores, gracias por toda esta lucha. Seguiré luchando en donde sea que me encuentren. Yo les dije a mi gente, no sé si sea más terrible como activista. México pierde una jueza federal, pero hoy gana una activista y no sé dónde más. Seré más terrible. Así que, ¡viva México, señores! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡No estás sola! ¡No estás sola! ¡No estás sola! ¡No estás sola! ¡No estás sola!